Buenos días, nos encontramos en el interior del lago Atiticaca, donde más de 150 artesanas de las Islas de los Uros se han reunido el día de hoy, desde tempranas horas, llegando a bordo de pequeñas lanchas con la finalidad de poder rendir homenaje al Bicentenario, como es los 200 años de nuestra patria de la Independencia Nacional, donde las señoras artesanas se organizaron para poder realizar el Paseo de la Bandera en el interior del lago Atiticaca. Este es el cielo puneño, como también el mismo lago Atiticaca, en la Isla de los Uros, donde se han organizado con la finalidad de poder realizar el Paseo de la Bandera en esta oportunidad. Amando, que lo encabece la señora Rita Suaña Coila, juntamente con más de 150 artesanas, para poder rendir homenaje al Bicentenario Patrio. Ellas han tomado gigantes lanchas, se podría indicar que son balsas de Totora, más conocidos como catamarans y que están siendo trasladadas. En cada una de estas catamarans se tiene un aproximado de 50 mujeres artesanas que en forma constante y diaria vienen elaborando para poder vender sus artesanas a los visitantes que llegan hasta las Islas de los Uros. Por ello, que no han querido estar fuera de esta organización, pues se han organizado para poder realizar el Paseo de la Bandera a bordo de los catamarans. También estarán acompañando más adelante las señoras artesanas a bordo de pequeñas balsas de Totora y que no tienen motor. Nosotros nos encontramos en esta oportunidad aquí y ella se está organizando también. Vamos a tratar de conversar con la que la señorita nos viene conduciendo en esta oportunidad en una de las balsas. Señorita, muy buenos días. ¿Qué es lo que les ha motivado para poder tener este Paseo de la Bandera? Buenos días. Es el cariño de nosotros tan grande a nuestro Perú. Hoy es un día especial, Día de la Bandera, y también queremos recordarnos de todo eso, las mujeres. Las mujeres en toda esta época de la pandemia, ¿cómo vivían? ¿A qué se dedicaban? Y nosotros dedicados a la… antiguamente en la casa, ¿no? Cuidado de los niños, tejiendo y en día hacemos bastantes artesanías, hemos sacado gracias a la pandemia, nos hemos reinventado haciendo los barbijos, todo eso, ¿no? Somos más de 150 mujeres en la Asociación Flor del Lago Cótica, que significa… Muy bien, vamos a seguir conversando con ella. En estos momentos, las señoras artesanas cantan el himno nacional a viva fuerza en el mes o en el día del aniversario del territorio nacional. Aquí están las más de 150 mujeres artesanas de las islas de los suros. Ellas están portando, portan sus banderas. A ver, vamos a escuchar un poco más, nos vamos a acercarnos. A ver, vamos a escuchar un poco más, nos vamos a escuchar un poco más, nos vamos a escuchar un poco más. Así, las 150 artesanas de las islas de los suros en el lago Titicaca, en la región del altiplano de Puno, rinden homenaje al Bicentenario Patrio, cantando el himno nacional en las islas de los suros. Aún vamos a continuar como ellas cantan. A ver, vamos a escuchar un poco más, nos vamos a escuchar un poco más, nos vamos a escuchar un poco más. ¡Sí, de esta forma rinden homenaje a las 150 artesanas de las islas de los suros, ubicados en la región del altiplano de Puno. Islas turísticas que son visitadas también por los nacionales y extranjeros en esta oportunidad, rindiendo este justo homenaje a nuestro territorio nacional de los 200 años de la independencia. Ellas han cantado el himno nacional. Vamos a seguir a escuchando lo que cantan, la canción Orgullo de Ser Peruanos. Vamos a acercarnos un poco más, nosotros les llamamos a bordo de una pequeña lancha. A ver, vamos a escuchar un poco más, nosotros les llamamos a bordo de la lancha. Las 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 que se tienen, no tienen este modo de pasar respetado, sino por formación a remo. Hay también personas que han visitado a bordo de las manchas que se tienen para poder apreciar el lago Titicaca y las islas de los Urbos. Y las islas de los Urbos, que son visitados por propios y extraños, que se obtienen para poder apreciar el lago Titicaca. También nos conduce la señorita, que está con su traje típico, el barbijo respectivo que ellas han preparado, también su escarapela. Nos ha enseñado la señorita, muchos de los años anteriores habían elaborado a base de la doctora, pero en esta oportunidad continuamos. Vamos a seguir apreciando la parte activa que tienen las mujeres artesanas de la isla de los Urbos. Ellas se dedican a la artesanía, pero en toda esta época de la pandemia han sido ya, solo se han quedado en las islas para poder hablar con las artesanías y vender cuando se reactive. Ellas están solicitando el apoyo de las diferentes instituciones del turismo del sector para que puedan tener esta misma reactivación del turismo. Usan también los barbijos para poder evitar la propagación del nuevo coronavirus, siempre desplazándose de una isla a otra, en balsas de Totora a Remo. Y ellas aún todavía tienen la fe, la alegría de poder estar en este bicentenario festejando. Cada una de ellas portan su escarapela en el pecho, portando sus banderitas como signo de amor a nuestro territorio nacional. En este bicentenario saludando desde las islas de los Urbos. Ellas siempre dicen que vive el Perú cantando. Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. Así cantan ellas en el lago Titicaca, desde las orillas del lago Manco Capa, Quimama, Occhio, para poder fundar el imperio de los incas. Aquí se quedan también las señoras artesanas acompañadas de sus pequeños hijos. En el atado, que los llevan en la espalda, en las yigyas, que son más conocidos como los aguayos. Así los llevan las señoras para poder reunirse en cada una de las islas para seguir trabajando. Aquí están las mujeres artesanas. Mientras que nosotros podemos ver también en el fondo las islas de los Urbos, que son islas turísticas muy importantes para poder recepcionar y recibir a los visitantes nacionales y extranjeros. Para poder compartir y quizás saborear la exquisita turística frita a base de pesado que aún la delicia siempre prepara. Ahí podemos ver así como es la que indica de ser muy felices, contentas de ser peruanas. Hay algunas personas que desean ver muy de cerca, también están por estos lugares. Las señoras mujeres artesanas de las islas de los Urbos pasean el pabellón nacional en Bicentenario. Son 200 años de recuerdo de poder tener la participación y la activa de las mujeres de los Urbos que se dedican a la artesanía para poder comercializar cuando ya se reactive el turismo de los visitantes nacionales y extranjeros. No se cansan en decir felicidad patria. No se cansan en decir felicidades. Aportillo patria. Aportillo patria. Aportillo patria. ¿Qué? Si. Sí, sí, sí. Un chirrito atajero a mijo Buzzoege. Aportillo. Aportillo patria. Ahora está en la canción, la bandera, pero bonita. Señora Rita, ¿qué decir a la población de todo el territorio nacional a través del RPP en este día, en el Bicentenario? Acá muy felices y contentos en el lago de Ticaca. Estamos en este día muy emocionados por ese día de nuestro país, haciendo el paseo de bandera con la Asociación de Mujeres de Ticaca. Muy felices y muy orgullosos de ser peruanos. Desde acá le mandamos el saludo a nuestro presidente Pedro Castillo, a nuestro hermano Evo Morales que está hoy día en Cliva. Las mujeres son orgullosas de ser mujeres, de ser peruanos. Y le decimos, chicas, ¡Feliz Bicentenario, Parú! ¡Y que ven, Parú! Gracias, fue la presidenta de Mujeres Artesanas, el lago de Ticaca, en el asistente de nosotros. Nosotros nos volvemos a informar desde Puno, Las Guandori, RPP Noticias. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva! ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Mujeres, mujeres, mujeres, jamás serán vencidas! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!